Voy por la calle De una madre Damos la mano Hacemos amistad Ay, lo queremos como hermano Ay, Señor Quiero ver Humanidad Vaya mundo, vaya mundo Mira bien donde te metes No tienes calor de nadie Ni siquiera de una madre Vagabundo, vagabundo Mira bien donde te metes No tienes calor de nadie Ni siquiera de una madre Al poco tiempo tuvo que marchar Nos dimos la mano Nos pusimos a llorar Como un chiquillo que pide un juguete Y no se lo da Al poco tiempo tuvo que marchar Nos dimos la mano Nos pusimos a llorar Como un chiquillo que pide un juguete Y no se lo da Voy por la calle Encuentro al vagabundo Es un misterioso mundo Igual un día fue feliz Como un chiquillo que Virus Como vagabundo Nos damos la mano Hacemos amistad Ay, lo queremos como hermano, ay señor, lo quiero ver, humanidad Vagabundo, vagabundo, mira bien donde te metes No tienes calor de nadie, ni siquiera de una madre Vagabundo, vagabundo, mira bien donde te metes No tienes calor de nadie, ni siquiera de una madre Al poco tiempo tuvo que marchar, nos dimos la mano, nos pusimos a llorar Como un chiquillo que pide un juguete, no se lo da Al poco tiempo tuvo que marchar, nos dimos la mano, nos pusimos a llorar Como un chiquillo que pide un juguete, no se lo da Al poco tiempo tuvo que marchar, nos dimos la mano, nos pusimos a llorar Como un chiquillo que pide un juguete, no se lo da Al poco tiempo tuvo que marchar, nos dimos la mano, nos pusimos a llorar